¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a otro video de Primera Reunión, donde en este caso vamos a hacer una reseña de la herramienta Apolo. Apolo es una de las herramientas que más se está mencionando en la comunidad Slack de Primera Reunión. Y a mi gusto es una herramienta cuyo principal fuerte es esta pantalla que les voy a explicar ahora en un ratito, que es la búsqueda de bases de datos. Pueden buscar tanto empresas como potenciales clientes con un montón de filtros de criterios y además la herramienta les brinda muchísima información de estos prospectos para que después cuando los contactemos tengamos más información y hagamos un contacto mucho más personalizado y más preciso. Y obviamente esto se complementa con otras herramientas que tiene, principalmente la que hace mucho sentido es la de Engage, que tiene que ver con, una vez que tenemos estas listas de contactos, enviarles secuencias de correo o secuencias de tareas también, para la típica secuencia que hacen cualquier herramienta. También lo tiene incorporado y hace mucho más llevadero este trabajo de prospección. Así que antes de empezar, recordá que abajo en la descripción del video está el link para probar esta herramienta. Si la querés probar, yo te pido que uses ese link porque al usar ese link, si después terminás contratando a Apolo, parte de los ingresos vienen a Primera Reunión y permiten seguir haciendo este tipo de videos y los otros videos que vas a encontrar en el canal donde puedes aprender mucho sobre ventas y marketing B2B. Y ahora sí, vamos a empezar. Voy primero a la página principal. Acá me parece vacío porque yo honestamente hoy en día no estoy usando, no estoy prospectando activamente, entonces por eso lo tengo vacío, pero acá es donde puedes tener una vista de representante y de manager y tiene un onboarding bastante interesante para ir haciendo que es muy llevadero y es muy fácil y ya te deja en tres pasos seteado lo más importante para la herramienta. Pero bueno, como les dije, lo principal está acá en la búsqueda. Entonces tienen dos tipos de búsqueda, por personas y por empresas. Les voy a mostrar un ejemplo. A ver, ¿cómo son las formas típicas de prospectar? Una es que ya definas tu tipo de cliente ideal y que eso corresponde a características de la empresa. Lo que es interesante son la cantidad de filtros. Por ejemplo, imagínate que vos sos una empresa que solo le vende empresas que usen Hotspot. No sé, puede ser un consultor de Hotspot, puede ser una integración de Hotspot. Entonces vos podés buscar lo que hace acá, te busca empresas que tengan tecnología Hotspot. Podés buscar si recibieron inversión hace poco, por ejemplo, si tuvieron, si tienen una cantidad de ingresos, si están con búsquedas de trabajo abiertas, ¿no? Y qué tipos de trabajos. Y después lo que obviamente podés filtrar es por cantidad de empleados. Por ejemplo, yo voy a filtrar empresas que usen Hotspot de entre 50 y 500 empleados. Puedés filtrar por dónde está la base, los headquarters. Yo esto ahora te explico por qué no lo voy a hacer. Y bueno, también podés filtrar por compañías específicas. Bueno, ahí tenés un montón de filtros. Y el último que incorporaron recientemente es el de buying intent, que tiene que ver con ciertas categorías. Yo, por ejemplo, elegí estas categorías de, digamos, si estas empresas están buscando tecnologías o están leyendo notas sobre este tipo de tecnologías o de tópicos, vos podés filtrar que tengan una intencionalidad alta, que estuvieron buscando mucho de eso. Yo acá filtré ya las empresas y ahora voy a filtrar a las personas. Porque yo dentro de estas empresas, yo a quien le quiero vender esas personas que estén en Sudamérica, por ejemplo. Pero le voy a escribir. Perdón. Vamos de nuevo acá. Perdón, hice mal un clic y acá estamos. Yo quiero buscar gente que esté en Sudamérica. En España. En México. ¿No? Que son mis principales mercados. Y que no esté en Brasil porque está en Sudamérica, pero hablan portugués y es su periodo más. Entonces yo lo puedo excluir. Entonces acá ya tengo las locaciones de los contactos. Y por último, quiero buscar a las personas cuyo título tenga la palabra CRM. Quiero buscar al encargado de usar hardware. Entonces acá ya armé una base de 200 personas para prospectar. Lo que vemos acá es el nombre de la persona, la empresa. Y acá me dicen si ya tenemos el mail verificado y con un crédito, digamos, yo puedo obtener el mail de esta persona. También puedo clickear rápido acá y ver un perfil de esta persona, ver un poco de la empresa. ¿No? Puedo ver si estuvieron acá, están buscando gente, si hay novedades de esta empresa, etcétera. Pero bueno, tengo un perfil bastante interesante de información de la persona. Entonces yo lo que puedo hacer es con las personas que veo interesantes, puedo por un lado agregar las listas, ¿no? Como cualquier herramienta puedo tener una lista de contactos. Y lo otro interesante es esto. Ya directamente puedo enviarlos una secuencia. O si usan herramientas como Save Lofts o Outreach, mandarlo por ahí. Directamente lo agrego a la secuencia. No tengo ninguna creada, pero acá creas una y ya lo mandas. Después lo otro interesante es la extensión de Google Chrome que tienen, que les muestro rápido por acá. Donde voy a entrar directamente a mi LinkedIn. Y van a ver acá que yo puedo, por ejemplo, voy a entrar al perfil de Lucas Lopatin. Y lo que me va a dar la extensión acá de Apolo. Bueno, acá me pide conectarse a mi... A mi calendario. Acá estamos. Entonces, lo que me va a dar la información es insights de qué tecnología usa la empresa de Lucas. Si tiene colegas, yo entiendo que es un... Justo Lucas es un emprendedor. Pero bueno, por ejemplo, podemos buscar a alguien más. A ver. Alguien más que aparezca. Vamos a buscar a Calixto Carbone que me aparece acá. Entonces, por ejemplo, acá a Calixto tengo información del contacto. Lo puedo grabar acá a mi información y ya me da su mail, que está verificado. Su teléfono, que debe ser el de la oficina. Y su celular lo puedo pedir. No siempre tanto los celulares. Me dice cuántos empleados tiene, etcétera. Las tecnologías que usan, los colegas, etcétera. Y ya directamente desde acá lo puedo mandar a la secuencia, agregar a Apolo. O acuérdense que tiene una integración muy buena con Hatspot y con Salesforce. Lo puedo mandar a Hatspot como contacto. Lo otro que también es interesante, supongamos que vamos a hacer una búsqueda muy burda. No hagan esto. O sea, ustedes, porque me imagino que prospectan con mayor precisión. Pero yo busco acá todos los Head of Sales. Busqué acá. Y lo que yo puedo agarrar es agarrar todos estos y meterlos en una lista o en una secuencia directamente. Y mandarlos a empezar a prospectar y a agregar. Bien. Vamos a una pausa. Esta extensión también sirve para sitios web. Entonces, cada vez que ven un contacto en un sitio web, le va a dar los datos. O de Google Calendar, supónganse que tiene una reunión con alguien, ya pueden extraer información. Volviendo a la plataforma de Apolo, tienen acá después herramientas para hacer secuencias de email, template, llamados. Que es un poco lo que les contaba, que es un buen complemento a eso. Rápidamente, si yo quiero crear una secuencia, lo que pueden hacer. Voy a armar una prearmada. Pero básicamente, a ver, le voy a mandar a alguien una invitación a un evento. Entonces, ya me da un ejemplo de un mail automático o alguien que no se presenta a la reunión. Entonces, como cualquier buena herramienta de secuencias, me lo combina con llamados. O sea, no solamente para hacer email. Yo incluso le podría agregar un paso. O sea, tiene también los A-B-Test. O sea, para probar dos asuntos diferentes o dos textos diferentes. A ver cuál tiene mejor tasa de respuesta. Y acá en Pasos, yo puedo agregar tareas manuales. Puedo agregar, verle el perfil de LinkedIn. Mandar un connection request. Mandar un mensaje, etc. Y esto me permite tener una secuencia de outreach interesante. Bien. Y lo último, después tiene herramientas de... Esto tiene una muy buena integración con los CRM. Pero lo que es interesante es que si ustedes tienen hoy, como por ejemplo en Hotspot, o cualquier CRM de contactos, ustedes pueden agarrar. Y voy a ver en este caso. Yo lo tengo y tengo... Lo que me dice acá es como me actualiza los contactos según lo que encuentran. Por ejemplo, yo tengo acá a Agustina Gallo. Y la gerente de marketing, ahora es directora de Marketing y Growth. Entonces, yo con eso puedo actualizar mi CRM. En general, es una buena herramienta. La recomiendo mucho para la parte de búsqueda de contactos y prospección. Y si está en esta etapa, lógicamente, la parte de secuencias hace mucho sentido. Espero que les haya gustado este video. Y recuerden que si la quieren probar a la herramienta, la pueden probar gratuito en el sitio. Usen el link que está abajo. Bánate una prueba gratuita de dos semanas para que puedan ir probando. Van a tener algunos créditos libres. Y si después les gusta, pueden comprar la plataforma. Les mando un saludo.